Estamos en la comunidad de Exoquila haciendo el phoenix de lo que es el parque que hicimos aquí fíjate como quedó atrás, ya le metimos todos los detalles ahorita pintamos guarniciones y vamos ya saliendo de esto estamos ya finalizando lo que es la terminación ya completa del parque de Exoquila estamos en las altas montañas en el municipio de Soledad Atsompa y pues hicimos este parquecito como ustedes lo están viendo agradecemos a las autoridades y a la personal de aquí de Exoquila por confiar en nosotros este fue el resultado de un buen rato que nos tardamos aquí haciendo este parquecito por fin quedó lo que es el parque de Exoquila aquí era una zona muy pequeña quedó espectacular fijarte como estaba antes, te lo voy a subir completo aquí realmente era una área muy pequeña que si te fijas en lo que hicimos pues realmente salvamos una área hicimos una cosa grande en una área muy pequeña ahorita ya lavamos lo que es la fuente ya se está llenando los troncos que hicimos aquí de Exoquila pues ahí siguen manteniendo su color sus flores en los tazones ya quedaron sus jardineras aquí es la entrada a la iglesia al templo de aquí de Exoquila y ya quedó chulada miren nada más que precioso nos quedó el parque estamos en la comunidad de Exoquila y ya estamos dando los últimos toques estamos pintando guarniciones y ya saliendo con los detalles espero y te haya gustado este trabajo lo hicimos con con todo lo que nuestra experiencia que tenemos este trabajo es para las personas de aquí de estamos en la sierra en las altas montañas miren para abajo ahí vive toda la comunidad de Exoquila y este es el resultado bueno amigos pues ya este terminamos lo que es el parquecito aquí en Exoquila al fin le dimos fin hoy pintamos ya las guarniciones y todo ya quedó al cien por ciento es un trabajo cien por ciento profesional estilo a Evergreen Jardinería suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales ahí te voy a enseñar como lo hicimos desde el principio hasta fin espero y te haya gustado te mando un saludo a mis amigos de Estados Unidos comentenme por ahí si les gustó este trabajo este realmente es un trabajo artesanal lo hicimos a mano todo todo lo curtimos a mano pieza por pieza y fíjate el resultado como nos quedó nuestra madera nuestro piso madera es un saludo Esto era antes, el diseño lo tuve que hacer conforme está el terreno y la estructura existente. Espero y te haya gustado, te mando un saludo. Hasta la próxima.